Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre los buenos procesos deportivos en la dirección de deportes de Sonzón que los han hecho ganadores de algunos premios, de algunos enseres deportivos, gracias a Indeportes Antioquia. Por la buena gestión en el desarrollo de actividades físicas en los semilleros deportivos del municipio, Indeportes Antioquia premiará a Sonzón con mayores implementos y beneficios a los procesos de la localidad. Desde el año pasado, en tiempos de pandemia, se generaron unas estrategias en las cuales enviamos videos a los muchachos y a nuestros educandos para que realizaran tareas motrices. También, después del mes de agosto, se inician todos los procesos con los semilleros y con algunas ligas deportivas del municipio de Medellín. Indeportes Antioquia hace un diagnóstico de toda esta gestión, en cabeza obviamente de nuestro alcalde Edwin Montesenado, la Dirección Técnica de Deportes, el Consejo de Gobierno, y es como en el día de ayer nos dan la información que Sonzón queda beneficiado para acceder a implementación deportiva alcanzando un total de 100 puntos en esa calificación. Esta calificación, valga decirlo, está compuesta de varios ítems variables y entre ellas una es el tener monitores para escuelas de formación, el tener ya implementación, el tener un plan de acción que se consolida con el plan de gobierno de la actual administración municipal. Y en todos esos ítems sacamos el máximo puntaje con un trabajo arduo, juicioso. ¿Qué significa para Sonzón? Mayor implementación deportiva, pero mayor calificación a nivel departamental. En esa calificación quedamos de quintos a nivel departamental. Consolidar estos procesos será un reto para la Dirección de Deportes, que ya piensa en acciones concretas para dar sostenibilidad a las actividades deportivas. La idea es consolidar más procesos con más ligas de la ciudad de Medellín, ojalá federaciones. Uno. Dos. Continuar con nuestros entrenamientos continuos desde la base, desde los semilleros, desde la iniciación y la formación deportiva. Tres. La capacitación de nuestros instructores y monitores es muy importante. Y cuatro. Consolidar el proyecto que ya traemos con la Universidad de Antioquia, el Departamento de Educación Física, la Dirección de Deportes, y también te cuento si nos va a sumar maná en la consolidación de una ficha antropométrica de todos nuestros estudiantes.